Hola, yo soy Vivi, estudiante de la Universidad de Galapa. ¿Te gusta analizar, explicar, comprender y comparar los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos? La licenciatura en Ciencias de la Educación es para ti. En este video te doy una breve explicación sobre lo que realizamos en ella. ¡Acompáñame! La Universidad de Galapa tiene como objetivo formar profesionales de las Ciencias de la Educación con una visión integral con base en conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para incursionar en los ámbitos educativos en donde realizarán actividades de prevención, planeación, intervención, investigación, diseño y evaluación de los procesos educativos directamente con las personas tanto en lo individual como en lo grupal, con los distintos actores, estudiantes, profesorado, directivos, comunidad, llegando a impactar en las políticas públicas. Contribuimos en la formación de profesionales de la educación con un fuerte compromiso social, con altos valores éticos y humanos, con una visión de inclusión y género en un ambiente sustentable, empleando la tecnología como una herramienta para ampliar los ambientes de aprendizaje. El campo de trabajo, además, contempla centros de investigación nacionales e internacionales, organizaciones civiles, centros educativos para adultos, despachos y empresas de consultoría en gestión y administración en materia educativa. Los egresados también pueden desempeñarse en instancias evaluadoras de instituciones educativas para su certificación, en el diseño curricular, en la docencia y fundando escuelas o centros de capacitación propios entre un sinfín de actividades laborales más. ¿Qué esperas para visitarnos y convencerte que la mejor opción para ti es la Universidad de Jalapa? Conoce nuestras diferentes modalidades de estudio, saber para trascender.